¿Por qué vamos a hablar de este censo que ha arrojado resultados positivos por lo pronto en algunos niños que han mejorado su lectura? Exactamente. Resultados positivos poniendo en comparación los indicadores de este segundo censo en la provincia respecto de la medición anterior, respecto de otras jurisdicciones, pero igual marcando puntos críticos en donde hay un gran déficit. ¿Qué dicen los pedagogos, los especialistas? En la fluidez lectora, que es ni más ni menos que leer de corrido, hay un montón de indicadores escondidos que van mostrando cómo van aprendiendo los chicos, cómo está resultando el proceso educativo. Claro, porque lo han empezado a evaluar hace un poco más de un año y ahora ya empezarían a verse esos resultados. Exactamente. Por eso entonces los indicadores estaban siendo tan esperados y que en principio son buenos, al menos la dirección de escuelas que encabeza la política educativa, en general uno espera que salga a exhibir el vaso medio lleno después de un censo, aunque tenga una muy, aunque, o en caso de que tenga una cuestión muy mala que decir, bueno, poner en contexto sus datos. Pero hoy ha salido a marcar que en general hubo una mejora de todos los indicadores y que el grupo crítico en donde se ven las mayores dificultades cayó del 30 al 16%. Que es tercer grado. Tercer grado. ¿Y por qué es especial el tercer grado? Sí. Porque son los chicos que iniciaron su primer grado en la pandemia. Claro, claro. Que tuvieron que aprender su alfabetización en la casa. Primero y segundo grado, o sea, primero 20, 21 segundos y este 22 tercero. O sea, era como el gran desafío a ver cómo estaban esos chicos en cuanto a esto que es esencial. Era clave, ahí se iba a ver todo el impacto de la cuarentena, del aislamiento, de las dificultades que encontraron los chicos en sus hogares o con la tecnología para estudiar. Más allá de todo lo que pusieron los docentes, los directivos, los chicos que hicieron un esfuerzo enorme. Y los papás. Y los papás. Porque acá fue fundamental, ¿no? Este trabajo en equipo que se dio de esto mix o que en primera instancia fue solamente virtual y que después empezó a ser mix o ya hasta pasar a la presencialidad, ¿no? Todo eso podría haber afectado quizás de una manera muy poco ventajosa para los chicos y no fue así. Totalmente. Bueno, en realidad seguimos teniendo aspectos que hay que mejorar. Entonces uno diría, bien, estamos mejorando, ese es el camino. La curva, la tendencia es buena, pero hay mucho que trabajar todavía. Por supuesto. Y hay que salir de ese saldo negativo que dejó la pandemia. Nadie diría que la pandemia mejoró la educación. Sí aceleró algunos procesos de tecnologización en el sistema educativo, de combinación de estrategias pedagógicas, didácticas, pero en realidad en general generó un impacto negativo. El tema es cuantificarlo y ver cómo salimos lo más rápido posible y vamos hacia una mejor calidad en todo el circuito educativo. Bueno, y en eso entonces aparecen las buenas señales en este censo de fluidez lectora que se realizó en un grupo testigo. O sea, en un grupo de estudiantes, unos 4.500, 5.000 estudiantes, que sirven de muestra para evaluar todo el sistema de la provincia. Tercer grado, quinto, séptimo y primer año. Y bueno, hoy las autoridades de planificación y de calidad educativa salieron a mostrar cuáles eran los resultados de fluidez lectora. Bueno, los resultados que obtuvimos en esta segunda medición del censo de fluidez lectora son sumamente positivos, ya que observamos que en todos los años que fueron foco de análisis, foco de objetivos, que eran tercer grado de primaria, quinto y séptimo grado de primaria y primer año de secundaria, observamos una disminución en el porcentaje de estudiantes que se encuentran o que se ubicaban en nivel de desarrollo crítico, siendo mucho más significativa la disminución del porcentaje de estudiantes de tercer grado, que disminuyó en un 50%. Nosotros teníamos en la medición que hicimos en el mes de abril el 30% de los estudiantes que se encontraban en este nivel crítico y actualmente nos encontramos con un 16% de estudiantes que se encuentran en este nivel. A su vez también notamos un aumento en los estudiantes que avanzaron y que se encuentran en nivel avanzado de fluidez lectora, siendo en tercer grado, fundamentalmente, que es en donde estamos haciendo el foco nosotros en este momento con todas las políticas de intervención, que se llegó a duplicar la cantidad de estudiantes que se encuentran actualmente en nivel avanzado. Bueno, nos interesa rescatar en particular el caso de los terceros. Primero porque eran los chicos que transitaron el primer grado en pandemia, es decir, se alfabetizaron en el contexto de la pandemia de COVID desde la casa. Segundo porque han sido foco de un análisis particular este año. Con ellos hemos implementado algunas estrategias que creemos nos pueden ayudar a iluminar la mejora escolar en general. El 90% de estos chicos que transitaron esa intervención exhiben niveles de mejora y el 50% de ellos salta de nivel. Esto significa que si intervenimos con un objetivo pedagógico claro, que todos conocemos, que los docentes conocen, que las familias conocen, y luego volvemos sobre la evaluación de esos indicadores con los que iniciábamos, podemos ir haciendo un acompañamiento al proceso de mejora y también hacer los ajustes tanto en los espacios de formación, en los recursos que se diseñan para eso.